Bienvenidos a esta nueva edición de su programa consultorio de negocios. Les saluda Emilio Alarcón, jefe del área de desarrollo de negocios y de la escuela de ventas en la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy les vengo a contar sobre algunas técnicas de venta moderna y esto es porque muchos líderes comerciales y ejecutivos de ventas, emprendedores, nos comentan que ofrecen su producto a miles de personas, pero no tienen ninguna respuesta. Y esto pasa porque no se trata señores de cuántas personas contactes, sino de contactar a las personas adecuadas. Es en este punto en donde entra la segmentación y le debemos definir bien a tu buyer person. Esto es para que puedas llegar con mucha más efectividad hacia ellos y tu comunicación también sea la más adecuada. Un típico error que cometen muchas personas es que en la primera comunicación terminan ofreciendo el producto. Y esto señores es un gran error. Te llaman por teléfono, correo electrónico o ahora whatsapp y te dicen de frente a la oferta del producto y no saben si es que eso realmente va a terminar generando valor en ti. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Es aplicar el tema de storytelling. Cuéntales una historia en las cuales el personaje termines tú dando énfasis en las soluciones o los beneficios que logra usando tu producto o en ese caso el producto que tú le estás contando, sea tangible o intangible. Y esto es clave porque se dan las reuniones sociales. Para eso tú puedes aprovechar el networking y en ningún momento puedes indicar o dar señales o pasos de que tú les quieres vender. Simplemente estás contando una historia con esos beneficios. La otra persona, si es que es tu buyer person o tu cliente ideal, se va a identificar y te va a terminar preguntando. Eso es clave señores. El siguiente punto es que tienes que involucrar al cliente o al potencial cliente. Preguntarle, si tú tuvieras ese tipo de soluciones, ¿aportaría valor en tu negocio o de repente en ti? Después que le has contado la historia, la persona va a tener un mayor acercamiento a eso y te va a dar posiblemente una respuesta positiva si es que realmente lo desea, ¿ok? Siempre debes de buscar valor, generar valor a tus clientes. Esto es clave porque a la gente no le gusta que le vendan, pero si le gusta terminar comprando algo. Entonces tú lo que tienes que generar es atracción, generando valor a ese segmento de cliente, a ese buyer person que tú ya definiste, ¿ok? Y para eso no necesariamente tienes que comprar algo, porque muchas veces dicen, sí, pero yo tengo que regalar para llamar la atención. Entonces si bien es cierto tú puedes regalar, pero puedes aprovechar los costos hundidos, es decir, los costos que ya asumió tu organización y que no te hace perder nada de caja ni de liquidez. Entonces esto es clave entenderlo en el mundo comercial. Lo que debes de hacer es agarrar y poner esa zanahoria que ya está pagada por tu organización y que nadie la está usando, nadie la está comiendo y esa zanahoria la pones a tu potencial cliente para poder atraerlos. Entonces esto lo puedes hacer en el mundo de tangible e intangible y normalmente se da cuando tú terminas solucionando los problemas y la gente se identifica con eso, ¿ok? Recuerda, a la gente no le gusta que le vendan directamente, pero sí le gusta terminar comprando. Lo que debes de terminar de generar son soluciones y son experiencias. Esto es clave y puedes aplicar el tema de storytelling para generar una historia y comunicar eso en diversos medios y diversas plataformas que te lo dejo a tu criterio que ya sabemos que el mundo digital es clave en esto y todas las redes sociales. Si deseas ampliar tus conocimientos sobre técnicas de venta moderna, te espero en la escuela de ventas de la Cámara de Comercio de Lima para poder entrenar a tu equipo comercial, a tu empresa y puedan lograr mejores resultados aumentando la rentabilidad. Puedes contactarme en los teléfonos y correos que aparecen abajo en la pantalla. Recuerda, mi nombre es Emilio Larcón y conmigo hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.